Pues sí, muy buenas amigos, uy, se me ha quedado la cámara calazteca, se me ha quedado la cámara calazteca, pero bueno, ya supongo que aquí estoy, vale, ahora tenemos que configurar la cámara porque tengo mucho brillo, pero eso se soluciona rápido. Bueno, pues ya estamos aquí para ver el siguiente y último tema de este sábado gigante, que es la visita del bueno de Borja, de Volcano Bites, para hablar no solo de su próximo juego, sino también un poquito de lo que lleva hecho a lo largo de todo este tiempo. Borja, muy buenas noches, bienvenido y muchísimas gracias por pasar al canal de Juanje, tío. Buenas noches y gracias a ti por invitarme. Bueno, pues aquí tenemos esto que les dejo ahí, creo que se lo puedo dejar, la web de Volcano Bites para que le vayan dando un vistazo. Ya saben que él estuvo aquí hablando de Galactic World X, estuvo con Don Carlos Peregrín también para hablar de Transmob, pero el bueno de Borja, dentro de lo que es el sello Volcano Bites, ahora tiene Transmob Legends para PC Steam. Vamos a ver todos los juegos, pero vamos a dar un repaso a todos los juegos que ha hecho. Juegos que ha hecho que algunos se me han pasado divinamente, pero bueno, todo es posible que sea. O sea, empezamos con este SPAC Space, que tenemos aquí un juego que esto está hecho para una dev, ¿no? Eso se hizo hace mucho para el 30 aniversario del MSX, quiero recordar, en la web de Konamito. ¡Hostia, tío! Sí, y había un concurso de 10 liners MSX y lo hice con un amigo que hizo ver el código y yo fue lo primero que hice así de diseño, gráficos y tal. O sea, estamos hablando, es que, ¿sabes qué pasa? Que el 10 liner es un mundo que me fascina, porque aparte de que se pueden hacer cosas chulas en BASIC, cuando dice esto, que están viendo ustedes en pantalla, está hecho en 10 líneas de BASIC, me da igual que sea MSX, Comodoro o algo, a mí me explota la cabeza, tío. Pero, ¿es posible hacer cosas chulas en 10 liner, tío? Sí, yo creo que, joder, pues, vamos todos los que estamos aquí o muchos conocemos cosas, ¿no? Hay cosas increíbles hechas en 10 líneas, es increíble. Yo cuando veo el código de esto, que además se lo puede bajar cualquiera hasta ahí para que se lo baje con fines didácticos un poco, puedes ver cómo es el código, que cada línea tiene, yo qué sé, pues el máximo de caracteres permitidos y es un lío de cojones, pero la verdad es que es increíble que en solo 10 líneas acabes haciendo un juego completo, creo que tenía 3 o 4 niveles y, bueno, mínimas mecánicas así, ¿no? Está curioso. Y entonces hablé con David, con el chico que hizo el código, y digo, oye, lo ponemos ahí para que la gente se lo pueda bajar y tal, que tengo cariño ya esto. Muy bien, pues, no contento con eso. ¿Te acuerdas el año? Porque, claro, aquí en la página de Itcho no sé si vendrá el año exacto. Igual viene en el texto, pero... En More Information... 2008, tío. Sí, sí, sí. 2008 atiende, tío. Sí, sí, sí. Puede ser, es que hace mucho ya de esto. Por otro lado tenemos Soko Jeon, ¿eh? By Volcano Bytex, que tenemos aquí otro juego porque, claro, Volcano Bytex ya saben ustedes que es alguien que no es que me abriera a mí porque ya se encargó de esos retrovuelos, pero gracias a Volcano Bytex profundicé bastante más en lo que era el género o el sistema o el lenguaje de Pico 8, ¿no? Gracias precisamente a Galactic World X. Aquí lo que tenemos es un juego de puzle realizado durante febrero de 2017, hablaríamos de prepandemia, lo tenemos a un precio de 2 louretes. ¿Y qué tipo de juego es este? Porque, claro, aquí también estamos viendo un poco de puzle, un poco de pixelaco gordo. A ver si se va a creer la gente que eres de Aztran, tú también. Sí, esto lo hice con un, es que no sé, no es ni siquiera un motor, un lenguaje, no sé cómo llamarlo, que se llamaba Puzzle Script o Puzzle Script, que es para hacer juegos tipo Soko Ban, de mover las cajitas y juntarlas y tal. Y, bueno, se me ocurrió hacer algo tipo roguelite, digamos, tampoco es un roguelite en sí, pero bueno, este tipo de dungeon crawling, de ir por mazmorras y matando bichos, y también con una parte un poco de puzles, aprovechando esto de mover las cajitas, que si las tienes que poner encima de un interruptor, o ponerlas en tal sitio para que te dé una llave y abre una puerta, y es un poco así. Ver qué podía hacer yo con el lenguaje este de programación y con este motor, que se, no sé ahora cómo seguirá, pero se hacía en el mismo navegador todo, ¿sabes? Es curioso porque yo normalmente la gente que viene por aquí, aunque insisto, tienen en YouTube más entrevistas con el bueno de Borges, incluso una con el bueno de Carlos Peregrín, siempre pregunto lo mismo, pero quiero aprovechar para aquellos que os estáis sumando ahora a esta comunidad, preguntarte una cosa que a mí realmente es algo que me interesa, y supongo que también a la gente que está en el chat. Cuando hablas de que te enfrentas con este Sokojeon a un nuevo motor, al final sigue siendo, Borja, un nuevo, por decirlo así, un nuevo lenguaje de programación, un nuevo engine, como lo queramos llamar, ¿esto está al alcance de un Simber medio como yo? ¿O tienes que tener, en tu caso, unas nociones de lenguaje de programación previo, llamémosle Basic, Ensamblador, C, C++, o realmente estamos hablando de engines que son visuales, intuitivos, o realmente necesitamos unos mínimos conocimientos, unas mínimas nociones para poder afrontar incluso un engine? A ver, realmente no es, es como un pseudocódigo, digamos, pero sí que va todo escrito, es un poco incómodo, porque va, es todo como el mismo archivo y texto, y en ese texto van todo, van los gráficos, los sonidos, van las lógicas, pero sí es verdad que, en principio, mejor si estás familiarizado con algún lenguaje de programación, pero no necesariamente tienes que saber programar para hacerlo, porque al final es un poco comprender las lógicas, también es verdad, ya te digo, hace mucho de esto, pero había muchos juegos, a todos les puedes ver las tripas, ver cómo lo han hecho, y en realidad se basa en condiciones muy, muy simples, y ya es un poco cómo te rompas tú la cabeza para hacer que eso, pues tenga más o menos gracia, digamos, pero en principio es muy, muy sencillito, te diría que incluso más que un basic, y no hace falta tener las nociones a lo mejor que hace falta tener en basic, de saber qué es, yo qué sé, condiciones, bucles y cosas de ese tipo, sino que va más, tiene como su propia manera de funcionar, y una vez te la estudias un poco y ves cómo funciona, aunque no programes, yo creo que se pueden hacer cosas. Y cómo, la pregunta también del millón, ¿y cómo llegas a este lenguaje en 2017? ¿Te lo comenta alguien? ¿Lo ves? Porque claro, con lo que comentas entiendo que también habrá disponible una documentación o unos tutoriales o lo que sea que te permita, incluso sin conocimiento o conocimientos previos, enfrentarte al engine. Pues mira, esto son las instrucciones, esto es lo que puedes hacer, aquí van los gráficos, aquí va tal, pero ¿cómo llegas a este lenguaje, Borja? Pues, sinceramente, Juaje, no me acuerdo cómo lo conozco, pero sí de verlo, ver los jueguillos que hacía la gente, y de repente decía, ah, pues mira, esto está gracioso, y te pones a investigar un poco las tripas y cómo funciona, a ver ejemplos, otros juegos, y desde ahí empecé a liarme y digo, ah, pues con esto no me puedo hacer yo un jueguillo. Y bueno, me lo hice en un mes, porque hice Galaxy Wars, que ahora lo veremos el primero también, como en un mes con pico ocho, y me vine arriba y, venga, pues puedo hacer un juego al mes. Pues, totalmente iluso, porque luego la vida no la da para eso, la mía por lo menos. Pero fue como, ah, pues mira, esto es muy sencillito, puedo hacer algo con ello y tal. Y como es tan, tan limitado, y a mí me gusta mucho el tema de las limitaciones, pues me lié con ello y al final, pues me metí todo lo que cabía, digamos, y acabé haciendo el juego ese. Bueno, vamos a darle las gracias a PPSX, que para una buena cerveza y un feliz cumpleaños, que es dentro de 10 días que subirá a nivel 21, ha dado su propina, así que muchísimas gracias. Y decirles que, ya que alguien ha dado una propina durante este programa, váyase después la gente que diga, no, es que después la gente que va al programa de Juanje no se lleva nada. Yo voy a sortear una key para lo que sería el Tramon Legend de PC Steam. Si te parece, Borja, la voy a sortear yo, la voy a comprar, la voy a pagar yo, para aquellos que estén atentos y después al final del programa haré una pregunta y lo mismo le toca a alguien, ¿eh? Lo mismo le toca a alguien. Maravilloso, pero no tienes que comprar nada. No, 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 porque mira, ahora ha llegado Mr. Gorra Retro, que también es muy conocido el canal y se está poniendo ya soviética la cosa, y con 51 pavos, pues lo mismo hay que comprar hasta dos, ¿eh? Lo mismo hay que comprar hasta dos. Pues estaríamos hablando de que tenemos 94 y 51, ¿cuánto es, Borja? Que yo a mí se me va el cerebro. 94 y 51 son 140, ¿no? 140, ¿no? ¿Cuánto es? Joder, tío. 45, pero con la calculadora, ¿eh? Hostia, he tenido que sacar la calculadora, yo la estoy sacando ahora. 94 más 51, 145. Eso es. Pues muchísimas gracias a Mr. Gorra Retro, ¿eh? Gran valor de aquí, del canal, ¿eh? Sí, señor. Que nos dice, feliz cumpleaños de Don Juan G 2004, lo va a romper. Bueno, sí, estamos en ello, lo estamos intentando romper, ¿vale? Como vamos a ver los juegos de Borja, por orden, vamos a decirlo así, cronológico, ¿vale? Después de este ejercicio, en este lenguaje de programación, tenemos, yo creo que tú ten en cuenta que seguramente por el juego anterior no te iba a conocer el personal, ni siquiera yo. Pero ya estamos hablando con The Curse of Trasmus, ¿eh? El otro día me dijo Flunky, hostia, cuando le dije que ibas a venir y eso, me dice, hostia, que es que Trasmus existe. Y digo, hombre, que no solo existe, sino que hay tremenda, tremenda leyenda de Tras, ¿no? Te embarcas en este pedazo de juego para Z que es Spectrum, del que ahora veremos imágenes, pero también atiende a la tremenda elección de Polyplay, Borja. Sí, sí, eso fue una pasada, la verdad. Que hizo mi amigo Dani en la portada y Sebastián de Polyplay se curró que hace unos diseños brutales y que da una edición muy chula. Y fue un sueño hecho realidad de poder tener tu juego para una máquina de 8 bits en edición física. Y más una edición física así, que está muy currada. Yo tengo que hacer la pregunta manporrera, justamente ahora. Hostia, está guay tener un juego así para una máquina así como el Spectrum, pero la pregunta, Borja, es ¿por qué para el Spectrum? Pues... Y no para el Astram, el primero, ¿eh? El primero. Si estuviera Chema te lo diría, seguro. Para mí me daba mucho miedo el Amstrad y... No me digas. No había entonces, a lo mejor, bueno, quizá estaba la... Bueno, todavía no estaba. El MK1 este de los mojones, el todavía era para Spectrum, creo recordar. Y esto surgió a hacerlo con AGD. Apareció a través de Felipe de Play on Retro, Javi, del Efecto Digital, que él controlaba el motor y tal. Yo había hecho con Baker de aquella unos mockups al principio y tal. Y me había puesto a pixelar así un poco en Spectrum y pues se dio de repente que se podía hacer algo para Spectrum. Bueno, yo soy de Amstrad, pero yo la máquina que quería de pequeño hasta que me trajeron el Amstrad era el Spectrum. Mi vecino tenía un goma y le iba mucha caña en su casa y le tengo también mucho cariño. Y entonces, pues, me hacía mucha ilusión también. Y ya, pues, tiramos para adelante con ello. Se metió también Pope, a hacernos herramientas, Baker hizo la música y quedó una cosa bastante chula, creo. Sobre todo que estaba hecho con AGD antes de que... Ahora sé que AGD, pues, está bastante vitaminado gracias a gente de la cena que está currando en eso, como el propio Sergio, a la cual le mandamos un saludo. Sí, y bueno, pues, como que creo que para las limitaciones que teníamos entonces y lo que da el motor de sí, pues lo exprimimos bastante hasta el último byte ahí rascando. Y bueno, que da una cosilla apañada. Como siempre, es muy importante reconocer el trabajo de terceros. En este caso, el concepto y el arte original es de Volcano Bytes. El código de efecto digital, la música de Baker, que ya lo ha comentado él. El código de la AGD, o código adicional, por parte de Sergio de Pope. La pantalla de presentación por parte de BeatFans. La ilustración original, que se la he puesto anteriormente ahí, es de Dani Diez. Por supuesto, a Sebastián Bach, por la edición de Polyplay. Y luego, en el tema del testeo, estuvo el bueno de Acicuetano, Rafa Castillo, Carlos Blanza, Alejandro Valdezate, Rubén Gutiérrez, Imsay, Raymond Graffi, Jomicam, Don Javier Ortiz y David RM de Retromania Magazine. Juegos que en su momento no, pero ahora lo tienen ustedes por tres perrillas de nada ahí en su página de dicho, que ya le he dejado yo anteriormente. Lo que te he comentado antes, Borja, de que la gente no... Yo mismo no te iba a conocer por el juego del motor anterior, pero ya cuando hace un juego de Spectrum hay una comunidad muy activa. Está Javier Ortiz, está Arnau, en fin, Vida Extra y Retro. Hay mucha gente, a lo mejor Vida Extra antes no, pero ahora sí, que empieza a hacerse eco de tus producciones, Chema, etcétera, aunque sea para Spectrum en este caso. ¿Cómo fue ese feedback de decir, hostia, que este señor ha sacado tremendo juego para CTK y Spectrum? Para mí fue, la verdad, una sorpresa. Desde el equipo que se formó al final, porque fíjate quién lo estaba testando también y todo, la cantidad de gente que yo admiraba, que de repente estábamos trabajando juntos. Y luego la recepción, pues, muy buena. La verdad que es un juego que tiene una mínima reputación. Hay en Itch.io, a la gente lo ha puntuado bien y se lo descargan bastante. Y la verdad que tuvo una acogida muy buena. Hablando de una máquina, pues lo de siempre, que tiene tantísimos años, pero como tiene una comunidad tan activa del Spectrum, que hay tanta gente jugando, creando y tal, pues sí, se hizo bastante eco del juego. El tema de tener edición física que estamos viendo ahí de Polyplay, ¿fue instantánea cuando saca el juego o vino después porque la gente te lo pidió? No, yo tenía idea de que lo hiciéramos en edición física. Lo que no pensábamos es que Polyplay iba a decir que sí, que le gustaba y que lo quería. Yo se lo lancé porque dice, bueno, no pierdo nada, ¿no? Oye, mira, tenemos un juego para Spectrum, a ver qué te parece. Y la respuesta fue, oye, me encanta, vamos a hacer la edición y tal. Y fue como, guau, qué guau. Porque es que las ediciones de Polyplay... Son amor, tío. Sí, son amor. Es que están muy guapas. Dentro viene el póster, la tarjeta SD, el cassette que se curró, que es así dorado, la soligrafía, todo, está con mucha calidad, la verdad. Y fue, pues, nada más lo íbamos a sacar, pues, de hecho, se esperó a que estuviera la edición física, que la gente hubiera recibido la edición física para luego ya sacarlo. Me acuerdo, me acuerdo de aquello. Sí, es verdad. Me acuerdo, me acuerdo de aquello. Bueno, pues ya lo ven. The Curse of Trasmoth para ZX Spectrum. Vamos a ver aquí exactamente, para tenerlo más adelante datado, Rele Asset, o publicado, el 21 de enero de 2018. Ha tenido, evidentemente, sus modificaciones y tal, pero yo creo que es un juego que por tres leuretes la gente se lo va a pasar muy bien. Luego tenemos que estuve durante un tiempo, no mucho, pero estuve durante un tiempo, echarlo leal, bueno, de Borja, una mano con Galactic Works, tu primera incursión en Pico 8, con un juego que, por cierto, está muy bien, este Galactic Works. Te veo como hay un poquito Borja experimentando. Spectrum, el lenguaje de antes, que ni me acuerdo ya cómo se llama, y ahora con Pico 8, ¿no? Sí, Pico 8 fue realmente, antes que Transmode, hice este. Fue para una jam que había, que ya no existe, que era One Game a Month, uno G-A-N, e hicieron varios juegos, y la gente hacía un juego en un mes, y yo acababa de dejar, terminar un trabajo en el que estuve varios años, tenía tiempo, y dije, pues, me voy a hacer un juego. Vi esto de Pico 8, que acababa de salir, como quien dice, y me parecía brutal, y va, pues me puse a hurgar. Con varios fanzines y documentación que había, porque Pico 8 tiene una comunidad muy activa, ahora más todavía. Pues, igual, como la filosofía de Pico, es que tú le puedes ver las tripas a todo lo que quieras, y ver cómo está hecho y tal, pues me puse ahí a hurgar, y dije, venga, pues lo hago para la jam. Y me lo hice en un mes, fue una inmolación importante, tampoco tenía nada más que hacer, pues madrugar mucho, y pasarme muchas horas ahí, haciendo los juegos. Siempre me había hecho ilusión en pensar en hacer un Matamarcianos, y, pues, cogí Galaga o Galaxian, que son dos de los que a mí, pues tuve la suerte de jugar en su momento de pequeño, y me marcaron. Lo puse en horizontal, y le puse unos power-ups, y enemigos con comportamientos distintos. En esencia es eso. Luego tiene la barra de disparo, que es como la mecánica añadida, ¿no? De que no puedes estar disparando todo el rato, sino que tienes que ir guardando la energía de la barra para... Hay un momento para esquivar, un momento para atacar, ese es un poco el aporte, digamos así. Y igual, pues tuvo mucha acogida, la verdad que es un juego que ha gustado mucho, siempre suele estar en las listas. A ver, en los últimos dos, tres años, es que hay muchísimas cosas de tipo 8, y guapísimas, entonces ya, pues, se ha quedado ahí más, un poco en la marabunta de juegos, pero durante varios años estaba siempre ahí en las listas, y en Ichi Owo estaba siempre en los... recomendados, o en los más populares, o en los mejor valorados, a la gente en general le gustó. Es divertido, la verdad. es muy divertido, y aparte, con el tema de la barra de Power Apps y algunas cosas específicas que tiene el juego, cuando yo lo estuve probando, digo, bueno, sí, es de ir para adelante matando, pero tiene también su historia. Te pregunto lo mismo que te pregunté antes, ¿Pico 8 lo eliges como motor popular? Porque todo el mundo está hablando de él, y entre vosotros, los desarrolladores, dice, oye, ¿has probado a Pico 8? Oye, pues, pruébalo, que se puedan hacer cosas guapas. Me lo compré para jugar y me enamoró, porque creo que está muy bien traído que sea como una máquina de 8 bits virtual. Está claro que los procesos tira de PC y se come cosas que serían impensables en una máquina de 8 bits, pero sí que tiene un poco la misma filosofía de un espacio limitado, una cantidad de sonidos limitados, y luego como suite, o no sé cómo llamarlo, como entorno de desarrollo, es muy completo. Dentro del programita te puedes hacer los FX, la música, los gráficos, el código, todo. Y nada, me dije, pues yo creo que puedo hacer algo con esto. Ya te digo, empecé a hacer unos tutoriales, de hecho, este empezó con un tutorial que hay en un fanzine de Pico 8, que, bueno, está en vertical, pero que era el típico matamarciano que iban bajando bichos y tú les disparabas y los matabas. Y empecé a hacer varios tutoriales y cuando acabé este tutorial dije, joder, pues con esto se puede hacer un juego y tal. Ya hice esto de girarlo, empezar a meterle cosas y acabé haciendo Galaxy 2. Pues bueno, luego y todo el claro homenaje a Galaga y bueno, era un poco la idea. Sí, porque venimos de un juego de puzzle, después Trasmus, que tiene una, que precisamente paso, estamos aquí hoy, para ver tu próximo lanzamiento en desarrollo de Trasmus Arcade, muy Arcade y ahora cambiamos radicalmente a un género de nave. Género de nave es que, claro, hablamos de que te va bien con este desarrollo de Pico 8 y tal, pero claro, luego te quedas, te quedas loco cuando de repente te enteras de qué pasa, de qué pasa esto, de que el bueno de Volcano Bites, no contento con hacerlo para Pico 8, pues se curra, tremenda edición, no ya para Steam, que lo tienen ustedes aquí, que le voy a poner aquí, le voy a poner aquí, por si quieren ir a Steam, a echarle un vistacito el juego, ya estamos hablando de PC Steam, esto ya no es, Borja, esto ya no es Pico 8, sino que es PC Steam con lo que ellos suponen de mejora, sino que también, y quiero darle la gracia a Borja, te curraste tremenda edición física que la tienen aquí de Galactic Wars, aquí la tenéis. Sí, hice un kickstarter, esto fue en la pandemia, no sé, se puede decir, ¿no? la palabra, porque como estamos... Sí, se puede decir, este no es un canal que vaya a tener 100.000 visitas. Pues, con mi amigo Dani Díez, que estuvimos juntos y tal, y justo antes de que, del encierro, pues, me lo estuvo diciendo el tío y en Galactic Wars, que mola tanto, ¿por qué no haces una cosa extendida y lo sacas en PC y tal? Y él había hecho un kickstarter para un libro, así, pues, como fue este, una cosa humilde, pequeñita, y, pues, vale, pues lo voy a hacer. Y cuando nos encerraron, pues ya fue como, pues ya está, ¿sabes? Ya sé lo que puedo hacer y me curré unos prototipos y hice un poco... presenté la idea, hicimos el kickstarter y salió. Y, bueno, se hizo la edición física esa, que la verdad que está hecha también con mucho amor. Está, vamos, tú lo sabes que te quiero, vamos, porque además me la regaló, bueno, me la regaló, que la tenemos aquí, por cierto, la tenemos aquí con su, con su, con su postalita, la tienen aquí, aquí hay un código que no les enseñaré, tenemos, obviamente, aquí la edición perfectamente plastificada. Esto para cuando pasen 20 años que lo saquen de la gorra de cowboy como, como rompaño, ¿sabes? Y también, por supuesto, pues también tenemos estas magníficas postales que tienen ustedes aquí, unique postales, que aprovecho para preguntarte ahora, ¿qué ediciones de esta, Borja? Pues... ¿De Galactic? ¿De Galactic? Me quedan guardadas, literalmente dos, regalé algunas, pues ya, pues después de que lo sacáramos, años después, de las que me quedaban, y me quedan dos ahí guardadas, que es todo, y no se va a volver a hacer. Esto es lo que pasa que he tenido la suerte que luego con Handus Off lo portó a consolas, y han ido sacando ediciones físicas, pues salió una para PlayStation 4, este año ha salido otra para PlayStation 5, que ha sacado Redar Games, así como una edición limitada, que además está muy chula, viene con una nave, con un soporte así como el metacrilato, una monedita como si fuera de oro con el logo y tal, se me han currado mucho, y bueno, pues al final, me queda la espinita de Switch, que sería una pasada tener una edición física de Switch, pero bueno, no sé yo si eso se dará al final. Borja, una cosa es trastear con Pico 8, y otra cosa es pandemia mediante, por mucho que estuviéramos encerrados y aburridos, meterte ya para hacer cosas de PC. ¿Qué motor eliges? ¿Qué lenguaje eliges? ¿Usas Unity? ¿Te buscas un motor propio? ¿Cómo llegamos a Galaxy Wars X para PC Steam? Pues es Game Maker, ahora es el Game Maker LTS, el Legacy, que nos han dejado a los que en su día pues pagamos la licencia. Game Maker tiene su propio lenguaje de programación, Game Maker Language, que es GML, lo llaman, y lo hice así con el Game Maker, y muchas horas también, porque me tiré, pues este juego, en Galaxy Wars X, fueron 11 meses lo que me tiré desarrollándolo. Aquí tienes en el ITEO, si quieres abrirlos, pues hay más cositas que en Steam puestas, ¿sabes? Sí, tenemos aquí el New Game Available, bueno, tenemos aquí las noticias tuyas de lo que sería tu página de hecho, no sé si aquí tenemos Galaxy War Complete Video Walkthrough, que sería esto, ¿verdad? Sí, si vas a la página principal mía, pues ahí está el Galaxy Wars X, que es la versión esta de Steam extendida, esta es la de Pico 8, y la otra, la de X, pues es ya con pantalla grande de 16 novenos, se pueden jugar dos jugadores, y tiene muchísimo más contenido que, y, no sé, mucho más contenido en realidad que el de Pico 8, ¿no? Es un juego mucho más grande y fijaos lo que, claro, esta edición física que yo he enseñado, que esta serie, que la vamos a poner aquí también para los muchachos, la página de hecho, fíjate tú que no te he preguntado todavía, pero oye, claro, ya me salta aquí con la pegatina, Funded with Kickstarter, ¿cuándo te planteas para este juego la opción de Mecenago, Borja? Pues justo en el encierro, como había hablado con Dani de hacerlo y tal y me dio la idea y digo, venga, voy a hacerlo, hago un Kickstarter y me tiré, pues, un mes haciendo el Kickstarter, vamos, un mes algo menos preparando, pues, prototipos, imágenes, no sé qué, y lo que es la página que lleva su curro y eso, y luego, el mes que dura la campaña, que al final estás también liado porque estás, pues, compartiéndolo, dándole abrazo a la gente para que aporten, no sé qué, y luego, 11 meses de desarrollo. Bueno, pues, al igual que hemos hecho anteriormente, la música ha sido compuesta y con sus arreglos por Baker, la ilustración por Dani Díez y el juego ha sido testeado por Pómez, un saludo a Pómez, que sé que es fan del canal, Javier Larrea, Don Carlos Peregrina, Alejandro Valdezate, Imsay, Señor Rosa, en este caso, Carlos Blanza y Virginia Sánchez. Luego tenemos aquí los productores VIP de los Baker de lo que es el Kickstarter como atiende Pablo Ruiz de Dinami, cualquier cosa, Mario Pepín de Imagín, Rubén Jiménez, el sotudo y Dimitri Bachilo, esos serían los VIPs, después tenemos Premium, Kickstarter, Baker, Baker normales, etcétera. ¿Te entra vértigo, Borja, cuando dice tengo una buena idea, tengo, le voy a echar huevo para hacer un buen juego, pero voy a poner un Kickstarter, ¿te entra vértigo cuando dice y si no sale? Sí, una vez que ya te has metido en ello, como inviertes tiempo y energía ahí en que salga, pues sí que hubo momentos ahí y saldrá, no saldrá, porque bueno, yo los dos Kickstarter que he hecho siempre han ido muy justitos, porque tampoco, he pedido poco dinero siempre y el dinero que he pedido ha sido para poder financiar las ediciones físicas, en este caso, la edición física en el que veremos luego pues el libro de arte y demás cosas, pero sí, una vez que estás ahí que no sabes si llegas y no llegas, pues sí, te da un poco de vértigo, pero bueno, el vértigo viene más luego cuando ya has salido y dices, hostia, lo tengo que hacer y lo tengo que hacer bien, claro. Se ha jodido, lo tiene que hacer, claro, claro que lo tiene que hacer. ¿Cuál es, te voy a hacer una pregunta un poco de estudiante, ¿cuál es el criterio que alguien como tú, un desarrollador, un creador de videojuegos, a la hora de crear un Kickstarter, tú haces tus cálculos de decir, voy a hacer edición física, camiseta, llavero, me lo invento, tazas, cajas, porque claro, como diría Edon Respergu, como dirían los hermanos, tapaduras, tapaduras, como dirían los hermanos de Monger, claro, tú haces tus cuentas y dices, bueno, esto es para pagar costos, o sea, para pagar costos, pero vamos a poner que yo quiero tener un retorno económico por mi trabajo, entonces, ¿cuáles son los cálculos que tú haces más allá del costo? Para tú decir, bueno, no me voy a subir a la parra, quiero que el Kickstarter salga, que sea económico, que sea asequible, voy a ofrecer X recompensas, pero claro, después está el decir, a ver si voy a hacer un Kickstarter, donde voy a tener, lo comió por los servidos materiales, después me voy a pegar un tremendo currazo, hostia, ¿quién paga la factura a fin de mes? Sinceramente, Juanje, con lo que saqué, ni de coña pagué lo que costó, no estoy hablando del tiempo de desarrollo, no te pregunto por tiempo, fíjate, no quería meter esa ecuación ahí, no, pero me refiero a que nadie va a pagar por descontado el desarrollo en sí, que tú vas a estar currando gratis, yo lo que quería era poder cubrir lo que eran las ediciones físicas y tener la oportunidad de sacar un juego de verdad, entre comillas, para que me entiendan, y que pudiera llegar a jugarse en un PC y tal, el retorno ha venido años después, cuando ya un publisher lo pone en Steam, lo lleva a consolas, entonces ahí sí que algo de dinero hemos hecho, a ver, es ridículo, pero algo es algo, y ahí sí puedes decir que has amortizado el Kickstarter, pero ya te digo, tengo las cuentas de todo, o sea, fabricar, enviar y demás, es lo que se cubrió, incluso te digo, de verdad, que yo tuve que poner pasta al final para los envíos, porque, a ver, tú ves en un Kickstarter que dice, ha hecho 3.000 euros, y bueno, eso es lo que dice... Sí, ya con eso puedes vivir de eso dos años. Claro, sabes, pero es que al final no son 3.000 euros ni siquiera, porque hay gente para empezar que lo pone, pero luego cuando Kickstarter cobra hay gente que no lo paga, eso pasa bastante, entonces si has tenido 100 mecenas, pues a lo mejor hay 10 que luego no van a pagar, luego Kickstarter se lleva su porcentaje y tienes que guardar para cuando venga Hacienda también y te diga, oiga, que usted ha cogido aquí 3.000 euros de esto, así que al final, ya te digo, cuando llegaron los envíos me tocó poner el dinero a mí para las cajas de los envíos, los envíos en sí y tal, y luego años después sí que puedo decir que he recuperado la inversión, pero nada más. Años después, años después. Sí, años después. ¿Recuperar? Sí, recuperar y sí, y algo hemos sacado, yo esto pues lo hice solo todo menos la música que la hizo Baker y pues la Baker tiene su parte de todo lo que se saca aquí, acordamos un porcentaje, hicimos nuestro contrato y alguna alegría nos ha dado, pero vamos, no para vivir, ni mucho menos, ya quisiera vivir, bueno, estamos viendo la Revenge de Transmoth, que ahora sí que te atreves con el Aztram, pero aquí digamos que te echa el bueno de Carlos que estuviste aquí precisamente hablando de este juego una manica, ¿no? ¿Le debías algo a la comunidad de Aztram? Porque tengo a Isa y es atento en el canal que lo mismo, en el chat, que lo mismo dice, no hacía falta la de Aztram, ¿verdad? Como un trolete, pero ¿le debías algo a la de Aztram o quería, por decirlo así, Borja, meterle mano a todos los palos? No, yo le debía algo a la de Aztram también por mí y bueno, también por Chema, que es verdad que a veces lo ha dicho y es verdad que, tío, haz un juego ya para Aztram, joder, que eres CP0 y yo siempre decía, tío, es que es muy difícil, es que el Aztram me da mucho respeto, aparte lo que él dice siempre, yo es que quiero hacer algo que esté muy chulo, no quiero hacer cualquier cosa, tal, y bueno, cuando, como Carlos apareció al final de Curso of Transmoth y hicimos algunas pruebas, pues iba a ser simplemente portarlo a Aztram tal cual era el Curso of Transmoth, eso acabó quedándose ahí como muchas cosas, que a veces pues empiezas pero se queda ahí colgado y luego Carlos y yo retomamos y fue como, oye Carlos, y si hacemos algo basado en Transmoth pero que sea otro juego, o sea, conservamos un poco las mecánicas del original pero metemos alguna cosilla más, pues aquí hay dos jugadores, las bolas ya tenían otro comportamiento, aparecía el monstruo final este que cuando te quedabas sin tiempo en vez de matarte pues iba por ti, a lo buble doble, ¿no? Sí, plataformas móviles, tenía algunas, sí, eso homenaje, eso buble buble, total, total, tantas más buble buble, pues hecho esqueleto y como era Carlos y Carlos es un absoluto máquina, pues... Por cierto, ya lo están viendo ahí, don Carlos ha vuelto a usar la CPC telera de Francisco Gallego. Sí, 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 Carlos es un máquina y con mucha paciencia que tuvo conmigo pues al final le vamos a hacer esto igual, trascando bytes hasta el final y gracias a contar con Carlos que se controla bien la herramienta y que el tipo curra súper bien pues pudimos hacer un montón de cositas, vamos, yo ni de coña podría haber hecho esto solo, vamos, ni de lejos. Aquí Carlos es importantísimo, aunque él, como dice que es verdad, no jugó el juego en sí hasta que lo terminamos, que eso es curioso, picando códigos sin ni siquiera jugar, eso es mi esclavista, ¿eh, Borja? Sí, total, pero oye, fue una lección, no, no, yo hasta que no acabe no lo juego, él jugaba por si había que ver un bug o si estábamos haciendo algo pero no, no quería jugarlo, luego ya sí lo jugó, de hecho hizo un vídeo y todo, pero nada, currar con Carlos fue una experiencia brutal porque el tío ya te dio ese máquina y muy a gusto y muy contento de este juego, muy orgulloso de haber hecho algo para Amstrad, así que haya quedado divertido, vistoso y tal, así que no, una experiencia muy chula la verdad. Les recomiendo que no se pierdan, lo tienen en el canal de YouTube el día que vinieron a hablar de este juego junto a Carlos Peregrín donde vimos material inédito de bocetos, de vídeos del propio Carlos, cómo estaban haciendo precisamente, leyen, perdón, remenostramos, una entrevista que estuvo bastante bien donde gracias a Carlos y a Borja pudimos ver un material bastante inédito y antes ya de pasar a la madre del cordero que es lo que nos trae aquí aunque queda una sorpresa, tenemos en créditos a Borja como Art y Diseño obviamente, el código de Don Carlos Peregrín pero aquí tenemos la inclusión de un nuevo participante o colaborador o alguien que no había aparecido en los créditos anteriores como es Antonio Pérez también conocido como Pat Morita Team o miembro de Pat Morita Team obviamente, Green Web Sevilla ahí lo tienen con la música lo que supongo que estarán muy contentos porque es magnífico compositor, Pómez como el QH de Schimberg y luego en MetaTest Team Black Mores Imsay Señor Rosa Barce Pate y D10 por cierto, usado con la CPC Telera ¿Cómo fue la experiencia de trabajar con Don Antonio con Green Web Sevilla? Antonio no lo tengo yo que decirlo es un absoluto máquina me parece un genio de la vida y pues cuando me dijo Carlos oye, pues igual Antonio quiere hacer la música y digo, hostia, no, todas que bien pues díselo y tal y Antonio dijo que sí y pues hizo unas músicas muy chulas además a diferencia del de Curse of Trasmus que al final usábamos los 128K si gran parte iba destinada a la música aquí al pobre Antonio le quedó muy poquito espacio tuvo que hacer loops ahí rascando y muy cortitos y tal pero quedó muy chulo a mí me gusta mucho la música que hace Antonio y ahí respetando la versión de Spectrum sí que es verdad que hay un salto de una máquina a otra en algunos asuntos como por ejemplo la música también por obra y gracia de Green Web y sobre todo también por el detalle de escenarios y de personajes sí las cosas como son y te habla alguien de Spectrum sí y está hecho en la mitad de espacio que yo creo que tiene mucho mérito teniendo como tiene eso los dos jugadores y bueno hubo que comerse mucho la cabeza para ver eso cómo meter todo pero al final lo conseguimos ya te digo como siempre pasó igual en The Curse of Trasmo rascando bytes ya que sabes aquí si quitamos no sé qué tenemos dos bytes venga pues vamos a hacerlo yo recuerdo una vez que habíamos diseñado por ejemplo todas las pantallas decir ostras de todos los tiles que tenemos imagínate hay 12 que no estamos usando vale pues se puede pero estaban entre medias digamos de todo el conjunto de tiles y quitarlo significaba volver a pintar todas las pantallas pues venga pues lo hacemos y así hubo varias cosas para rascar esos dos bytes a lo mejor pero así rascando de un lado y de otro conseguimos meter todo es más correcto que el Curse of Trasmo pero bueno creo que quedó también bastante a panorama antes de que Macarra se me ponga nervioso Tramon Legend en Steam lo edita Truxija y en consola ahora hablaremos de eso que es que todavía no hemos llegado no se me ponga no se me avancen que son ustedes alumnos avesados antes de llegar a Trasmo Legend que por cierto también tuvo su edición física con Polyplay me he quedado picueto porque hay una cosa hay una cosa que yo no conocía y ahora entiendo por qué no conocía hablando con Borja si nos venimos a la página de hecho de Borja ven ustedes que hemos empezado con ese tenliner para MSX hemos visto el Sokejeon ya después Picocho Trasmoth etcétera pero tenemos aquí este Under the Castle que digo anda Under the Castle Borja que ha pasado aquí que me he perdido pero claro es que es una consola para la Playdate recuerden ustedes cuando estuvimos aquí con Fran Gallego viendo un alumno al cual le dieron una Playdate para hacer su juego entonces la pregunta que me has respondido antes pero que yo te tengo que preguntar ahora para los muchachos es cómo llega tu mano y cómo te da por decir voy a desarrollar algo para esta consola la manivela pues porque Dani mi amigo Dani Díez el ilustrador que también es desarrollador de este juego de hecho el lead de este juego durante el desarrollo para mí es de Dani o sea Dani es para mí la parte más importante de la creación de este juego sin duda habíamos hablado muchas veces de hacer un juego juntos y estábamos jugando los dos que a veces vamos a jugar a tal juego y lo vamos jugando en la distancia y vamos hablando y por dónde vas y por dónde vas tú pues descubrimos el Cave Noire o Cave Noire de Konami que es un juego que hizo si no me equivoco en el 90 para Game Boy que este sí que es un roguelike pero estaba como tenía unos planteamientos muy originales e interesantes y estaban muy enganchados con el juego porque eran era roguelike pero de rondas muy rápidas podías cogerlo y soltarlo en cualquier momento volver a jugar todo era para partidas rápidas de 5 minutos y fue como oye tío y si hiciéramos algo así Dani se compró la consola Play Day ah se la compró claro se la compró y entonces ya pues fue un poco de ostras pues viene hay un entorno de desarrollo para Play Day y tal ah que nos ponemos a hacer algo pues molaría hacer algo como que ignore porque cuando hablábamos a veces era jo esto mola mucho pero te imaginas que fuera así asado esto me da un poco de rabia que lo hayan hecho así o tal oye y si hacemos como algo tipo que ignore pero a nuestra manera y tal y empezamos a hacer prototipos Dani y yo y luego se nos unió la tercera persona que ha participado en el desarrollo que es el que acabó siendo el coder finalmente que es Carl un amigo que bueno de aquí cada uno estaba en un sitio él estaba en Canadá y y entonces empezamos a plantearlo ya más seriamente y y bueno lo acabamos el pasado diciembre la verdad que igual ha tenido bastante afectación a la gente le ha gustado y y ahora estamos de hecho terminando ya que es inminente un update bastante grande que hemos hecho donde se han añadido muchas cosas aparte de public books y eso que saldrá durante este verano habíamos puesto junio así internamente como deadline para para tener el update y estamos finiquitándolo pero finiquitándolo ya de de buqueando de que si ayer hoy he encontrado esto tal haciendo un poco de testing yo creo que este mes el que viene saldrá seguramente te iba a hacer una pregunta pero como he castigado Macarra y está dentro de cinco minutos dice lo veo perfecto para editar el estil y consolas esto es extrapolable a lo que nos comenta el amigo Macarra en el chat este juego under the castle si si que pasa que playdate tiene su propia suite va con lua pero al final todo es muy concreto para la plataforma por las especificaciones técnicas que tiene y tal entonces habría que portarlo en caso pero si es verdad que lo hemos hablado decir joder molaría llevarlo igual a Steam o consolas porque es que al final ha quedado una cosa muy chula y divertida y una cosa que lo comentábamos antes que a mi me da un poquito de rabia es que estos gráficos que ha hecho Daim que si os fijáis porque mucha gente dice es como la Game Boy es como bueno es como la Game Boy pero no tienes tres o cuatro tonos de verde o de gris tienes blanco o negro se acabó y Dani se ha currado aquí unos graficazos a mi me parecen increíbles así a un bit y cuando los juegas en la playdate es tan pequeñita que no lucen como cuando lo ves aquí y creo que yo por ejemplo que no tengo playdate y durante el desarrollo lo he jugado en el simulador digamos en el PC a pantalla completa yo creo que y es otra movida por completo si aguanta perfectamente para ser un juego de PC lo puedes meter incluso con esta estética y estos gráficos de Dani en consolas y PC Steam como comenta Macarra del tirón si es lo que a ver que tiene que gustar esto hay gente que le tirará para atrás pero yo si lo veo creo que hay juegos así con esta estética en Steam y consolas que dentro de que sean indies y que es un público pues que somos poquitos y tal pues que yo creo que podría funcionar sobre todo es que creo a ver que voy a decir yo pero de verdad que es que ha quedado un juego muy divertido que al final es lo importante y yo si lo veo perfectamente y de hecho lo hemos hablado pero bueno ya te digo como hasta ahora estábamos terminándolo y puliéndolo pues supongo que veremos que hacemos ya de cara al otoño o invierno igual a mi personalmente me encantaría poder portarlo mira lo que comenta ahí el bueno de Neo pero que maravilla es esta el BIMAS vital lo gráfico está muy conseguido Craptor comenta que aún bitmola pero claro mientras que lo pones en un sistema que tengamos el resto de los mortales una Playdate lo has puesto a un precio de salida de 10 USD o more porque siempre saben que dar un poquito más a los desarrolladores es bien cómo funciona qué catálogo hay para Playdate porque lo desconozco más allá de esto que estoy viendo cuando vino el muchacho con Fran Gallego le he perdido la pista a esto hay mercado hay movimiento Borja sí a ver es creo que habían hecho en total igual me estoy equivocando con la cifra pero creo que como en total entre 40 o 50 mil consolas que es muchísimo pero claro comparado con una plataforma o una consola tipo yo qué sé Switch Play y todo eso pues es ridículo porque son muy poquitas pero sí que tiene un público muy fiel el precio porque bueno Panic que son los creadores de la consola hicieron feature del juego les gustó y no estuvieron en portada lo promocionaron ellos y tal y fue el precio que se acordó para el store de Playdate oficial y entonces al traerlo a ICO pues respetamos que si te lo has comprado allí no te lo encuentres luego aquí por 7 bravos y bueno se quedó el precio así sí pero más que el precio el catálogo que hay para esta consola independientemente de la coña de la manivelle y tal es amplio en géneros en títulos o esos 50 o 60 mil propietarios de esta consola tienen por decirlo así abas contadas a lo que se refiere a software software lucrativo bueno lucrativo lúdico perdón pasa un poco como los principios de todos salvo raras excepciones con Pico 8 que eran cosas más cortitas y casuales en el caso de Playdate aunque están apareciendo cosas muy chulas ahora ha hecho un juego Lucas Pope se llama este hombre el que hizo el Paper Please va a sacar un juego para Playdate y tal y hay más gente que se está uniendo y yo estoy seguro que como ha pasado con Pico 8 de aquí a nada habrá grandes juegos pero si es verdad que nuestra baza aquí muy buena ha sido que todo era para que me entendáis muy Game & Watch muy venga un inicio rápido una cosa muy casual y este es un juego al final que para completártelo necesitas horas entonces dar este contenido así más extendido más de juego serio pues no hay tantos que yo haya visto ¿sabes? seguramente irán apareciendo pero cuando nosotros lo sacamos casi todo lo que había eran juegos muy pequeñitos bueno pues miren tenemos por ahí a Red Perú que le gusta más el cacharro que Cartón Tunelapid que está vigente no sé si él tendrá una capaz que también tiene una pero Red Perú es un travieso igual porque le gustan todos los sistemas le gustan todas estas cosas bueno pues estaremos atentos a estas cosas de Playdate y si vas a hacer contenido pues el día que lo haga aunque la gente aquí no por la constancia que yo tengo creo que en la comunidad nuestra no hay nadie pero si hubiera alguien si hubiera alguien que tiene Playdate y le apetece adquirir este producto o bien estar atento de las próximas novedades pues ya sabes nos da un toquecito tío si para esto he de decir también que realmente para hablar de este juego en profundidad y bien y con propiedad lo ideal sería que viniera Dani porque es el para mí aunque lo hayamos hecho los tres es el juego de Dani sin duda sobre todo cuando más avanzaba el desarrollo el más iba cogiendo las riendas de todo lo que es diseño las mecánicas tal y joder él le ha puesto mucho amor a esto de verdad es un juego que tiene muchísimos detallitos y para hablar concretamente de él él te podría contar 20.000 batallitas porque es que más bajo mi punto de vista estaba ahí currándoselo a muerte con él y poniéndole todo el cariño pues ya saben amigos estaremos atentos ya sabes que Dani aquí también estaría en su casa se lo dice de mi parte se lo dice de mi parte bueno esperemos tenerlo aquí quizás cuando tengamos este proyecto que es la madre del cordero del tema de hoy que es este Tragmon Legend The Final Arcading Showdown que tuve la suerte de probar in situ en Parla donde aparte de hacernos fotos para la del partner pues estuvimos allí echando un ratillo de charleta de cerveza y por supuesto de videojuego que es dar un paso más es decir he llevado el Galactic Works he llevado tal pero ahora me voy a meter en PC Steam y si quieres ya responder la macarra que está que no vive si lo vas a llevar para consolas o de momento esto es solo un proyecto PC Steam ahora a ver macarra pues sí la idea y es como se hizo el kickstarter es PC y consolas lo que pasa que el orden es primero PC y una vez que igual el juego estará en early access en agosto esperamos y que se lance la primera versión en octubre la idea de que esté en agosto en early access es sobre todo para que los backers que bueno ya han tenido acceso todos los que han querido al testeo durante el desarrollo a través de Telegram y tal pues para que para que puedan probarlo los primeros jugarlo los primeros ser los primeros que dan feedback que me gusta que no me gusta y ya en octubre pues tener una versión pulida pero ya en base al feedback de los jugadores que es muy importante como cuando estuvimos en Retroparla precisamente y tú de repente me dices hostia esto está un poco así y si fuera asado y no sé qué pues yo espero que tengamos eso de parte de los jugadores y que ya en octubre tengamos una versión muy pulidita que sea la que sale en octubre y después la idea es igual que esto que os contaba Dander de Castel pues hacer un update de contenido con lo que los jugadores vayan requiriendo y vayamos viendo y ya entonces hacia finales de año que es lo que se planteó en Steam a ver se planteó que la de PC finales de año iba a ser antes pero hacia finales de año que vamos a tener la versión ya sólida y actualizada nos vamos a consolas ya con una versión final digamos porque al final hacer actualizaciones en Steam es algo relativamente sencillo pero cuando portas a consolas volver a pasar la aprobación por ejemplo del market de Nintendo o de Playstation pues ya es un tema mucho más complicado y tenemos que tener una versión ya que no queramos tocar más entonces ese es un poco el mapa o sea la hoja de ruta tener en octubre la versión de PC actualizarla y dejarla super fina antes de que acabe el año y entonces irnos a consolas muy bien Macarra dice que lo tiene en Kickstarter con lo cual estaba bastante bien informado pero bueno yo extiendo la pregunta y le sigo la broma más buena de Macarra que como ves aquí hay mucha gente que te sigue incluso sin salir en el canal de Juanjer Borja por algo será en el canal de Juanjer salió varias veces que además antes está saltaduna con The Curse of Trasmo también estuvimos aquí lo estuviste presentando pues bueno estuvimos ahí viendo no era esta cabinet pero era una cabinet arcade le estuvimos dando un vistacito estuvimos intercambiando oye pues a mí me gustaría esto más así y tal él tomó buena nota y yo la pregunta aunque la sepa te la tengo que hacer y es la siguiente es la primera vez tío que llevas tu videojuego máquina o whatever a una feria donde te vas a exponer al público niños chicos niños grandes polla vieja ¿cuál es esa sensación de decir hostia me he traído una máquina tiene X niveles pero a ver qué me dice el personal ¿cómo es esa experiencia Borja o cómo ha sido mejor dicho para ti exponer tu producto en este caso Tramon Legend de Final Cut al público y estar atento a ver qué te contamos pues es genial a mí me encanta yo he estado en algunos eventos también como que no sé The Gangster of Eterno o esta historia que hicieron de Retro World el año pasado y tal pero esto sobre todo el llevar los juegos a la feria se lo debo a retroparla que es una asociación en la que yo pues tuve contacto con ellos me iba ahí a cacharrear me hice socio no sé qué y una vez que iban a hacer el evento pues me dijeron oye ¿quieres venir y traerte? y empecé ahí he ido ya tres veces si no me equivoco y es brutal porque sobre todo lo que tú has mencionado de los niños está muy bien el feedback que te da la gente más mayor y eso pero una cosa que a mí me emociona mucho es que los niños tienen otra cabeza y verles jugar te da mucha información la verdad que eso es oro puro y que las ferias suelen ser bonitas porque te encuentras con gente tienes el feedback de primera mano incluso aunque no te digan nada estás ahí en el stand viendo como la gente juega y lo que te digo vas viendo que les frustra que lo que no entienden así que es súper enriquecedor es algo para mí muy importante yo creo que lo de ir que la gente pueda ir viendo y probando y dando feedback del juego mientras se desarrolla yo creo que es importantísimo porque al final siempre hablamos de lo que pasaba en los 80 y de estos juegos imposibles y del mal del que adolecían casi siempre era que el que lo probaba era el que lo hacía y hoy día que tienes la oportunidad de que la gente te dé ese feedback es lo que hace creo que al final quede redondo el juego porque si no tú tienes siempre al final una vista más sergada de lo que hacen así que la experiencia buenísima en las ferias a mí me encanta vamos es muy divertido bueno pues ahora es cuando vemos aquí que te habías marcado una meta de 3000 euros de la que has obtenido 3549 a lo mejor yo ahora voy a ser un poco cruel pero Tete le podría haber metido un poquito más fácil ¿un poquito más? le podría haber metido un poquito más a tu trabajo mi opinión mi opinión yo te lo digo ahora que estamos aquí charlando buen rollo creo que con todas las metas que tienes aquí que precisamente es lo que dices tú hostia a ver si cuando tenga que preparar que ahora lo vamos a ver cuando tenga que preparar los libros las carátulas y todo el rollo a ver si me voy a quedar lo comido por los servidos después de X años tío ¿sabes? entonces yo no sé pregunto porque el desarrollador no soy yo eres tú el que valora los riesgos ¿sabes? a ver si te salen los números ¿sabes? no soy ni mucho menos un experto en Kickstarter para nada y de hecho la cago mucho y no de hecho te diría te diré vamos que los envíos por ejemplo de Transmode Legends ya los voy a tener que poner yo o sea ya la pasta no da para eso da para hacer todas las recompensas que fueron camisetas tazas y el libro de arte que para mí era lo especial lo vamos a ver ahora en la campaña que va a aglutinar todo el arte de The Curse of Transmode de Revenge of Transmode y de este último de Transmode Legends y pues hice los cálculos y pues un poco lo que comentábamos antes al final de esos 3.549 ahí a ti a lo mejor te llegan 2.800 cuadros eso y después sigue descontando materiales envío sí yo lo he dejado todo pagado de hecho las camisetas y las tazas ya están fabricadas y el libro de arte está pagado todo sea que luego me venga la imprenta cuando lo voy a hacer y me digan oye lo pagaste hace dos años y ahora la vida ha subido y me tienes que dar tanto pero si no pues ya los envíos están palmados pero igual espero que en un par de años cuando el juego salga y no sé qué pues recuperaremos y sacaremos algo por nuestro trabajo también la ilusión era cerrar un poco la trilogía digamos y dejar hecho ahí el libro de arte como última pieza y bueno llegamos a eso por lo menos yo que sé ya te digo es lo de antes el desarrollo no lo vas a cobrar y al final me va a tocar poner ahora para los envíos pero espero que cuando se porte a consolas y salga y demás pues recuperemos ese dinero sí a ver el que instarte te sirve para poner tu producto en circulación y después cuando tengas un publisher o decidas tú poner esto en circulación siquiera cuenta quién te va a ayudar o con quién te has asociado para sacar esto en los distintos sistemas una vez que tienes el producto y has visto que vendes camisetas que vendes libros que la gente de nicho lo compra dices tú bueno pues a ver si ahora cuando lo porta a consola aunque sigo invirtiendo mi tiempo empiezo a tener un retorno de algún tipo claro es que pasa mucho yo el primero porque yo era un profano de esto y no lo sabía pero solemos pensar que el kickstarter es para hacer dinero y si hay una parte que es para conseguir dinero para financiar algo pero para lo que es muy útil el kickstarter de verdad también y quizá por encima de lo del dinero es para posicionarte crear comunidad en torno al juego que la gente lo vea y que cuando llegue el día de sacarlo pues no sea y lo tira ahí en medio y nadie lo conoce sino haber creado un poco ya de de eso de comunidad en torno al eso es lo más útil que al final tiene ciento y pico personas que lo han comprado luego lo pasas a Ichigo y vienen otros que no sabían entrar al kickstarter y tal y mientras tú lo estás desarrollando pues hay gente que se va interesando en el juego y eso es para mí lo más valioso del kickstarter la gente que que lo apoya a nivel jugadores los contactos que haces que si alguien lo saca en su canal y vas haciendo que el juego se vaya conociendo bueno pues fijaros que tenemos aquí la edición del preorder para PC la camiseta de edición limitada por cierto te voy a hacer una pregunta cuando acabe de enumerar porque creo que también dentro de lo que son esos gastos y esos retornos es muy importante aquí tienen los distintos las distintas recompensas pero vamos a llegar no ya a la taza que también ¿verdad? pero esto el libro que es lo que tú le tienes un especial una especial ganas de que salga ¿no? sí el libro es un libro con la recopilación de todo el arte que ha tenido que ver con el juego desde temas de pixel art descartes o la glose de las pantallas personajes y demás hasta toda la parte de las ediciones físicas lo que el contenido que traían todo el trabajo de Dani todo el trabajo de Polyplay las ediciones y demás y luego la máquina arcade que haremos cuando el juego salga que la idea es que se quede en el templo arcade ahí en Madrid es puesta para que la gente pueda jugar todo el arte que se está haciendo también para para hacer esa máquina pues que esté ahí también recogido de toda la evolución de esto y es un libro pues muy chulo que la verdad que le hemos metido mucha pasta de lo que se sacó para hacerlo porque bueno pues tiene lo típico que si la portada viene con un barniz especial en 3D que si no sé qué va a ser una cosa espero bastante especial y chula y si me hace mucha ilusión porque es como tener ahí todo el conglomerado de todo el arte y de todo en un solo archivo digamos físico que se pueda tocar y que uno pueda ojear y bueno pues esto va al final porque aquí se ha ido recopilando todo el arte pero la maquetación está por hacer antes de que acabe el año y eso será pues ya cuando enviamos todas las recompensas cuando el libro esté acabado pero claro tiene que salir el juego primero entonces será ya de cara al final de este año tengan en cuenta que aún aún le quedan 15 libros por vender entiendo que 70 pavos es una pasta pero te vas a llevar la edición limitada del libro la edición digital de Itchop la de Steam la de consola para alguien a lo mejor como Macarra que digas tú bueno tengo Steam y tengo consola pues me gasto 70 pavos y aparte del libro pues fíjate lo que me llevo el libro de arte en PDF más los juegos para Windows de The Curse of Trasmos y Reven of Trasmos o sea que entiendo que son 70 pavos pero le quedan 15 y a ver si esos 15 contra antes se vendan pues ante aquellos que ya hayan pagado el libro pues lo tienen en sus manos lo que te iba a preguntar antes Borja cuando estábamos hablando de esos márgenes y tal es que yo lo he visto de primera persona cuando tú vas a un Retro Parla o vas a un Retro Gromen Hour tienes tu merchandising allí que quieras que no la gente está viendo tu videojuego y allí tú tienes también tus camisetas tus tazas etcétera que quieras que no más allá de que te peguen la currada del desplazamiento los gastos que supone ir a un evento y tal dices tú bueno pues por lo menos que vendas algo de merchandising ¿no? sí claro así Retro Parla por ejemplo pues gasolina lo que comes y no sé qué pues eso vendiendo algunas camisetas alguna precompra y no sé qué eso se amortizó o sea no no tuve que poner dinero para presentar el juego allí y y claro cuando fabricas las camisetas igual pues se han hecho más de las que se vendieron en el Kickstarter lo mismo las tazas porque siempre hay unos mínimos pasa igual con el libro pues la imprenta no te fabrica no sé si eran treinta y pico libros o no sé cuántos eran los que se vendieron pues tú no puedes hacer treinta y pico libros menos de un libro así como te digo que tiene cositas digamos especiales en la impresión necesitas un mínimo así que hicimos cincuenta y pues quedan quince que no son de nadie que todavía son de nadie que te llevas todo o sea no solo el libro de arte sino el juego completo para consola y PC y luego los otros dos juegos y todos los extras digitales de los otros juegos así que lo puse ahí en itch.o pues para que si alguien llega tarde le apetece pues que se lo pueda lo pueda tener voy a ver si soy capaz porque no soy capaz de poner en ventana el juego vale porque lo puedes hacer desde opciones si de opciones tengo full screen size 1 size 2 size 3 size 4 size 4 es la que voy a pillar vale vamos a pillar el juego porque harás cuando harás cuando por cierto aunque tienen ustedes ya una demo en en steam vale aunque tienen ustedes una demo en steam pero la demo es muy corta quisiera agradecerle a a Borja que haya preparado esta build para mi hoy bueno no hoy sino que la ha preparado para mi para mostrársela a ustedes hoy con lo cual yo le tengo que estar sumamente agradecido al bueno de al bueno de Borja vamos a ver si puedo encontrar la ventana vale para para buscar aquí que no sé dónde está el juego y si no pues lo pongo a un poquito más grande para que ustedes lo puedan lo puedan ver porque si no voy a ver si puedo capturar juego porque claro esto si lo pongo en size full screen 6 1 2 3 4 vamos a ponerlo en size 4 vale para ver si así se coge bueno así se coge un poquito vale pues mira así más o menos aunque se vea por ahí el escritorio del juanje pues se puede dar el pego vale ya me dirás ahora si lo estás viendo no son tamaños que no rompan el pixel entonces tiene que ir como ya son cuatro tamaños fijos y luego la pantalla completa bueno mira estás escuchando que ha cogido el ha cogido el mando vale ha cogido el mando bueno pues lo que vamos a ver pues ya lo saben de momento lo que tiene usted aquí es una demo que en Steam tiene pues muy poquita cosa pero aquí ya están viendo ya están viendo lo que hay insert coin después en opciones no sé si tenía aquí para hacer un demo por si lo tienes puesto con demo aquí tiene la wish si haces insert coins está el demo lo demás está bloqueado y tienes un demo que hay donde he metido más niveles para que ya saben ustedes que dentro de lo que es este mundillo de los desarrolladores hay mucho mejor mucho mejor rollo que en el mundo de los creadores de contenido y como Jaime y The Kaleido Bames y Borja se llevan de puta madre tenemos aquí el online leaderboards esto porque claro tú mismo me has dicho que hombre que el juego no tiene a lo mejor chorrocientos niveles pero que el juego está hecho para básicamente como otros arcades nombro Jaime porque sé que es de la casa la gente se pique lo del online lo tienes claro que eso es darle más longevidad al videojuego ¿verdad? Sí a ver es un desarrollo mucho más corto por ejemplo que el que ha hecho Jaime ahora con con Slam and Roll que es una brutalidad no sé cuántos niveles tiene pero muchísimos también está enmarcado en principios de los 80 es todo mucho más prehistórico y más con ese espíritu entonces la idea es que fuera algo completable con menos niveles como solían ser los juegos de entonces pues cogíamos como referencia igual Donkey Kong o otras cosas así que podían tener seis niveles a lo mejor algo le hemos metido más hicimos una encuesta también entre los backers en Twitter y tal para ver cuántos niveles querían y bueno tiene varios modos de juego al final para tratar de complacer a todo el mundo pues se ha hecho lo típico el modo fácil y difícil que es el mismo el mismo recorrido pero con distintas mecánicas los enemigos más o menos agresivos y demás y eso será el mismo número de niveles que seguramente estará no sé el número exacto pero serán entre 12 y 15 niveles en total repartidos en tres áreas más un par de bonus states y luego hemos añadido que eso no estaba en la campaña siempre se añaden cosas después de la campaña y hemos añadido un modo survival o modo infinito que ahí tendrá entre 25 o 30 niveles que tú juegas pseudo aleatoriamente van apareciendo nunca es la misma partida te va apareciendo uno otro 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 y es ahí hasta que tú aguantes a ver cuánto llegas y ahí sí que hay muchos más niveles para el que se le haga corto el modo normal arcade pues que pueda seguir rejugándolo y el tema de los récords online sí porque da mucho juguillo yo creo un juego de este tipo que al final pues al que nos gusta este rollo nos gusta pues masterizarlo y picarnos y ver cuánto puedo hacer y cuánto no porque haya unos récords online yo creo que le da mucha historia así que hay unos récords online que además van por modo de juego si juegas en easy en hard o si juegas en speedrun o el modo survival este pues cada uno tiene su su propio ranking bueno ven que no me está saliendo mal a partida no 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 tiene el típico ranking local y luego tendrás el ranking online una cosa que está medio escondida Juanje es que cuando enciendes una vela se pone azul un rato el mutamino el muñeco y le puedes atizar para sacarle más monedas eso es algo que no sé todavía cómo vamos a hacer que la gente lo sepa más allá de ver a otros jugar es verdad que en estos juegos muchas cosas se descubrían así sí sí no está claro pero hoy día también pues bueno nos gusta que nos lo den un poco más marcado y sí que tengo ahí pendiente ver cómo le cuento al jugador que una vez encienda una vela puede atizar un poco al monstruo calavera como lo llama mi hijo y sacarle más monedas es buenísimo eso lo del monstruo calavera sí es un poco la evolución en el primer juego no existía el tiempo te mataba en el Revenge of Trasmoth si te pasabas de tiempo aparecía este monstruo y en este ya el monstruo está ahí todo el rato pues en claro homenaje a Donkey Kong y otros juegos así que tienes todo el rato ahí al jefe estorbándote y puedes interactuar con él y al final hay un combate final con él de hecho al final cuando te pasas el juego pues tienes que hacer la pelea final contra el monstruo calavera ya se queda vulnerable y le tienes que combatir y quitar la energía para poder pasar por el juego eso es justo lo que estoy trabajando ahora el tema de del combate final el coder digamos que ya lo tiene todo funciona pero falta darle la salsa y que esté divertido que eso pues lleva un trámite también oye Tomás nos pregunta ¿qué plataforma usa? igual Game Maker interesante Game Maker LTS que es la versión esta Legacy que lleva sin actualizar un montón de tiempo pero bueno como hace lo que necesitamos pues ya está es una herramienta que es bastante rápida sobre todo comparado con lo que es hacer un juego para plataformas de 8 bits pues es muy amigable el entorno y todo es bastante sencillo Borras ya me ha desaparecido eso te imaginas yo sé que esto no le gusta lo que voy a decir pero te imaginas que a esta nueva build le encuentro algún boquete puede ser puede ser no hombre no estoy estoy jugando fíjate tú fíjate tú como decía Poli Macarra que envidia a los streamers le voy a decir una cosa que puede sonar a coña estoy jugando a jugar para que ustedes entiendan cuál es la filosofía estoy jugando a jugar porque muchas veces y Borja lo sabe cuando alguien le echa una manilla con temas de tester y algo no es lo mismo ¿verdad Borja? jugar que decir voy a ver si te lo rompo ahora vengo efectivamente sí, sí está a ver tú ya le sacaste algo en su guía y cómez que no que saqué algo a la de Steam sí, sí la de Steam y está bastante fino pero yo vamos le doy por hecho que van a salir juegos o sea juegos porque una vez ya se pone a jugar lo más gente siempre sale sale alguna cosa y por eso lo de ya tener en mente que va a ser actualizado ¿no? ¿cuál me queda? me queda esta de aquí esta de aquí claro claro ustedes lo que pueden hacer también es jugar un poquito con el enemigo para que les persiga a donde les interesa y después ya pues juegan con el esa vela está está complicada se ha quedado ahí colgado parece que no que no vuelve a por ti sí ahí se ha quedado que no le apetece perseguirme eso te digo que el juego está en desarrollo y todavía vamos pueden aparecer cositas perfectamente decirle a no pinta mal el juego muchas gracias Armand dice Singleton se nota que el tester lo que se aprecia un tester con capacidad de esparramper el juego te lo puede decir Borja sí, sí pero bueno más allá lo que también creo que le interesa a Borja y a cualquier desarrollador Singleton y todos los que estáis aquí es cuando él va a una feria o cuando ustedes porque hay una cosa que ya pueden hacer aparte de comprar ese libro que quedan solamente 15 pero el amor de Dios hay otra cosa que pueden hacer y es bajarse la demo un poco más corta que esta así que es de Steam ¿por qué? porque la demo de Steam precisamente aunque tenga pocos niveles nunca se sabe dónde te puede salir un bicho Singleton y nunca se sabe tampoco quién tiene no la capacidad muchas veces es suerte muchas veces suerte es decir hostia pues sabe resulta que me he encontrado esto y no debería pero muchas veces hay gente que sin quererlo pues encuentra tremendo bug y dice hostia pues muchas gracias que es lo que muchas veces dice Borja hostia pues muchas gracias por haberlo jugado y muchas gracias por haberme sacado el bicho ¿no? sí totalmente eso se agradece mucho a ver al que lo encuentra a veces le da rabia cuando estás en desarrollo no porque siempre se avisa oye esto puede tener bugs de hecho si los encuentras nos ayudas mucho en decirnos como al final lo que hablábamos antes tú siempre juegas de la misma manera y en cuanto lo coge alguien de repente un rato que hace una cosa que tú no vas a hacer nunca y pum ahí sale sale el fallo entonces viene muy bien y mientras esté en desarrollo pues eso que la gente lo tenga en cuenta que no se cabren que la idea es que luego como ha sido Galactic Web pues que no haya nada que se rompa y que todo funcione como debe hay muchas cositas que pasan a la vez y es normal que se pueda romper también es un juego a dos jugadores que puede jugar entre dos que tiene ese toque ahí troleativo cooperativo efectivamente que a mí eso me gusta mucho de poder quitarle al otro los orbes o sabes todo esto hacer más puntos y tiene ese punto un poco batalla que efectivamente troleativo cooperativo me parece nunca se sabe si eso de troleativo cooperativo es mejor o peor por cierto aquí por ejemplo tienen por ejemplo estas plataformas que parpadean justo antes de desaparecer con lo cual pues ya saben ustedes que si está parpadeando pues mucho cuidado ya tienen también araste fantasmico pues que le vas a venir a sodomizar la tarde ¿verdad? en fin hay enemigos que ustedes pueden digo esto para los que no conozcan el juego hay algunos que pueden matar otros que no en fin eso ya ustedes lo irán viendo poco a poco con el cuando jueguen la demo lo que sea que ahora mismo yo en este nivel me quedo atascado con las charlas y ya el fantasmico ya está engorilado como diciendo Juanje este nivel es muy jodido porque es de los últimos que están ahora mismo en la línea de todos los que juegas y además te lo he metido tal cual estaba en Steam porque ahora a partir de este lunes es que retomamos pero una cosa que observé aquí viendo jugar por ejemplo es que la parte de arriba en esta pantalla es too much ¿sabes? hay demasiadas cosas también es que el truco es cuando empiezas a usar el espadazo en el aire porque tiene un toque eso ya te lo dije yo digamos que puedes estirar más es precisamente lo que he hecho ahora sí eso es lo que te hace jugar en plan master pero sin eso este nivel es casi imposible pero ojo eso de que yo salto además acuérdate que fue lo primero que te dije hostia puedo usar el douche para acceder a sitio acuérdate que fue de lo primero de lo primero que te dije aparte de yo decirte eso ¿qué otras cosas te ha podido decir el personal? normalmente te digo yo por ejemplo te he dado ideas no voy a decir cuáles son si quieres las dices tú pero yo le he dado ideas que he visto que la demo de Steam la ha implementado y yo que me alegro no sé el resto de testers que están en el grupo POMES y compañía un saludo para todos los testers te comentarán al respecto yo conseguí un bug te lo grabé en vídeo te lo repliqué se arregló ok pero para que la gente entienda Borja de que muchas veces no es que nosotros un tester o no tester como comenta Singleton sepa más que tú sino que simplemente como jugadores old school porque esto no deja de ser tú mismo lo has comentado Borja un arcade del 80 y tanto diga hostia pues esto va muy rápido esto va muy lento la gente tiene que entender que cualquier feedback bueno o malo que te dé va a ayudar a hacer un producto mejor total total es que realmente los feedback donde más vueltas se ha dado que puede parecer una chorrada es como en el core cuánto saltas cuánto corres cuánto llegas y das un espadazo y demás y tú lo tienes claro y piensas que funciona y mira lo que pasó en retro parla llegas tú oye tío esto va muy rápido como hostia si a Juan Gil le parece que esto va muy rápido es que esto va muy rápido vale eso te lo dijo más gente yo tenía curiosidad sí que es verdad que lo había dicho gente antes pero también es que es un género muy concreto entonces si llega alguien que no ha jugado un arcade en plan retro en su vida y me dice es muy difícil pues lo tengo en cuenta hasta cierto punto pero si viene un Juan Gil y me dice oye igual un poco más lento dice eso hostia pues seguro ya alguien lo ha comentado antes y me lo está diciendo alguien que sabe jugar a esto y fue un acierto porque en cuanto bajas una mijita ya la velocidad ¿qué pasa? que bajar la velocidad pues muchas veces te requiere rediseñar niveles porque ya a lo mejor no llega lo mismo con el salto no sé qué hay donde te digo que se han dado muchas vueltas al core principal al salto a la velocidad de enemigos el derrape que tiene un pequeño derrape ahí en plan clásico de que si vas para un lado y le das al otro tiene un poquito de desliz entonces eso es lo que más vueltas se han dado luego mucho feedback también con propuestas que se iban haciendo y a lo mejor oye esto igual molaría más así o asado sí que ha habido bastante participación hicimos un grupo de telegram y ahí pues hay gente que lo ha ido probando y te irá diciendo y sí lo tenemos mucho en cuenta yo estoy muy atento ya te digo del feedback porque creo que es vital y que efectivamente aunque alguien no sea desarrollador ni nada no tiene que serlo es que eres jugador y el feedback valioso es el que te lo dan como jugador como lo sienten jugándolo lo otro más técnico es verdad que te enfocas más en eso al principio del desarrollo sobre todo en que nada se rompa en que todo funcione pero a veces quedan cosas y flecos ahí que para cerrarlas el feedback te va a venir de jugadores no te va a venir de parte del desarrollo por lo que hablábamos antes yo ya estoy tan hecho que me parece que no va rápido pero si yo lo controlo genial pero cuantas miles de horas llevas tú jugando entonces al final el equilibrio se consigue así a través de esos feedback totalmente estamos viendo porque tú sabes que este es el canal de Juan G y tengo que preguntar según qué historia estamos viendo no te asustes estamos viendo el tema de las fechas estamos viendo la edición digital noviembre del 2023 estamos viendo lo de consola para noviembre de 2024 ya sabes que al venir aquí has cometido el gravísimo pecado de cara a la gente te dice que el anillo para cuando todos los días ¿cómo vamos de plazo? ¿cómo vamos de plazo? Borja ¿cómo vamos de plazo? que donde pone 2023 es una cagada o sea fue un error de poner mal la fecha porque en realidad era imposible era como un mes después del Kickstarter o algo así en realidad todo era para de cara al 2024 pero en algunas recompensas se quedó puesto lo de 2023 y como la gente ya había para cuando nos dimos cuenta la gente ya había cogido las recompensas Kickstarter no te deja cambiarlo entonces se comunicó en el primer update de la campaña de hoy ha habido aquí un error hemos puesto esto pero que sepáis que todo 2024 que no tenía sentido que Steam sea 2024 y consolas 2023 fue una cagada pero ya se quedó ahí puesta así que ¿cómo vamos de plazo? si ponemos noviembre 2024 Borja bien realmente el juego va a estar en octubre el lanzamiento oficial y en agosto durante agosto y septiembre va a estar ya en early access tanto para los backers como para quien de repente lo quiera probar antes pues ya va a estar en Steam y lo pueden comprar y lo pueden probar y dar feedback durante esos dos meses que es la idea del early access en Steam que la gente pueda darnos más feedback todavía y seguir puliéndolo pues este aplauso Tete va para ti porque ya has visto que a la gente le ha molado no solo el libro que también que también es uno de los objetivos de hoy que la gente viera y le molara el libro sino que la gente aquí pues tiene un arcade para jugar a dos playeres o el school total fíjense ustedes que también tenemos aquí para hacer speedrun es decir Borja se va a encargar en este caso de tener unos unos buenos alicientes ¿no? para que ustedes no completen o no loopen el juego y digan bueno ¿y ahora qué? de cara no ya a los modos que tenemos implementado ya de hecho sino de cara a darle vida y pongo a Jaime porque lo queremos mucho como ejemplo con el caos mod y tal ¿qué tienes pensado Borja? para que el juego tenga vida durante un periodo determinado de tiempo pues una cosa que es casi 100% segura es niveles porque aunque sea para el modo infinite este el modo infinite está hecho como para que el que le guste el juego no se le acabe entonces respetando que alguien pueda completarlo dentro de lo que es la medida digamos estándar de un arcade de esa época pues se meterá más contenido a nivel eso más niveles y luego tenemos mecánicas y cosas que para este primer lanzamiento se han puesto ahí en barbecho que seguramente para cuando ya vayamos a hacer el update pues como hemos hecho ahora con under the castle y dice hostia y si hacemos este nuevo modo o si hacemos este nuevo enemigo o si en el combate metes esto hay varias ideas que se irán metiendo para darle más rollo pues ya te digo desde que hagamos el early access hasta que hasta que salga finalmente hay más se ha pensado un montón de cosas juanje que si haya más de un personaje para elegir hay un montón de ideas pero no te puedo decir seguro nada porque no está decidido realmente eso quedará quedará ahí en stand by hasta que es que se basará también mucho que hoy estamos hablando de eso mucho se basará mucho también lo que añadamos o no en lo que los jugadores vayan diciendo y pidiendo o sea que la gente entienda que eres aparte de buena gente que eres un creador de videojuegos que pone el juego a disposición del personal y que está a la escucha de que quiere la comunidad oye si la comunidad de manera más o menos unánime o de manera más o menos tal dice oye tu juego molaría si añades esto tú vas a estar ahí escuchándolo eso es yo igual es un error pero a mí me gusta sí lo hice igual en Galactic Wars X si tú ves la página de Kickstarter de Galactic Wars X lo que se propone es mucho menos de lo que acabó siendo a muchos niveles y además yo lo muestro como pasó con este con Trashmode Legends muy en bragas de oye mira hemos empezado a hacer esto hay gente que el Kickstarter y a nivel económico yo tengo claro que es mucho más interesante pues aunque no creo que sea el espíritu de Kickstarter pero bueno lo hacen así acaban el juego y con el juego acabado sacan 20.000 recompensas ediciones no sé qué y ya lo muestran así a mí lo que me gusta y lo que me parece bonito es precisamente que la gente se involucre desde el principio y que se vea como el juego va creciendo durante el desarrollo con la gente ya implicada y que la gente pueda participar al final hemos tenido tú piensas que eran solo 100 o 100 y pico backers pero casi había 30 y pico personas al final en el canal de testeo opinando diciendo y yo sí soy un poco obsesivo con ese tema de que la gente de fútbol y de que se haga en torno a lo que los jugadores quieren porque creo que es como queda al final el juego guapo yo creo que el jugador es imprescindible es muy importante entonces pues mi idea al hacer los kickstarter siempre ha sido que durante el desarrollo la gente esté activa participando y es lo que me parece más bonito igual es menos rentable menos inteligente lo que sea pero a mí me parece más bonito también hacerlo así quien participa pues también es testigo y forma parte de cómo es un desarrollo de un juego y cómo se va mejorando y haciendo las capas y cada vez mejor y ya y sobre todo también el hecho de que la gente aporte cualquier tipo de idea o de feedback y que la gente sea consciente de que no es que lo vaya a implementar mañana pero de que eso lleva un trabajo detrás que dice bueno este señor me ha pedido más o menos velocidad ello que implica a nivel global dentro del código implica esto implica que a lo mejor al ir más lento ya no salte de esta esta plataforma a ver cómo me lo monto o sea que no es tan fácil decir quítale bájale subele el volumen borja lo digo lo digo para que la gente que no es precisamente la que está en el chat pero la gente que después lo vea en youtube pues que diga hostia es que tampoco bajale el volumen o sea las acciones acción reacción literalmente sí cada cosa tiene bastante miga y es verdad que ha habido veces que por el feedback decides cambiar o implementar algo que te va a añadir mucho más trabajo no simplemente cambiar un valor de un variable o lo que sea es como venga vale vamos a hacer esto pero merece la pena Juange porque al final eso ya te digo es lo que hace que el juego yo creo esté curado y esté chulo y funcione bien lo que los jugadores te vayan diciendo y pidiendo obvio que hay cosas que a veces te piden que dices pues mira no puede ser a lo mejor no está está fuera de lo que tenemos pensado como juego en sí dentro del espíritu que tiene yo quería que fuera bastante fiel a eso a un arcade del 83 y que parezca un arcade del 83 entonces hay cosas que a lo mejor alguien te puede proponer que están fuera de eso y dices pues mira no pero hay muchas otras que sí que se meten y sí a veces cuesta más tiempo de desarrollo pero bueno fue igual en Galactic Wars cumplí los plazos y en este pues hasta hemos llegado un pelín antes de lo que teníamos pensado o sea al final con todo y con eso aún así hemos llegado o sea que bien me encanta como siempre sabes que me encanta hablar contigo pero cuando hablamos no ya del juego sino de lo que es la comunidad ese feedback que te llevas de las ferias y tal la pasión que le pones cuando estás hablando eso a mí escarpea como vello Borja así que enhorabuena y si le pones toda esa pasión a lo que es ahora la tarea de marketing y de literalmente das por culo en todas partes creo que te va a ir bien y sobre todo lo que espero y deseo y lo sabes es que en las plataformas de consola más allá de PC Steam recuperes un poco porque al final la gente se cree que tú lo has definido muy bien 30 a 40 mil pavos de equistarte sí para la buchaca sí pero después viene el porcentaje que se lleva hacienda lo que te cuestan las cosas y la gente se cree que jauja y no no incluso yo conozco pues colegas que han hecho kickstarters muy exitosos que tú visto desde fuera hasta yo y luego hablas con ellos y te dicen no macho si es que nos han quedado he visto casos nos han quedado después de dos años de desarrollo mil euros para cada desarrollador después de tú lo has dicho después de después a lo mejor de años o ponle tú un año entonces si después de de doce meses te quedan mil quinientos dos mil pavos no voy a decir para el grupo sino por barba que la gente haga cuentas de lo que eso supone a la semana no al mes en plan doce paga no de lo que supone a la semana o lo que tú has cuantificado o lo que tú has retornado por tus horas de trabajo es decir habrá gente que le haya retornado su hora de trabajo fíjense lo que les digo hora de trabajo a lo mejor la hora de trabajo en vez de salirle a quince, veinte o treinta y cinco pavos la salía a tres, cuatro pavos sí o menos porque o menos o menos al metes una de horas aquí pues todo hay mucha gente en el chat yo sé porque algunos nombres pues ya nos conocemos algunos y tal que desarrollan también y lo saben esto es chupa horas como vamos como loco si te la tuvieras que poner a un precio pues está diciendo ahí armar veinte céntimos la hora igual ni eso igual ni eso yo por ejemplo con Narcisse es el coder claro porque no te he preguntado todavía esta versión de PC Steam porque antes hemos visto a Don Carlos a Greenweb a Don Antonio a Carlos Peregrín los testers por decirlo así van o vamos aparte no contamos pero ¿quién está involucrado? ¿cuántos son los miembros que van a llevar a cabo este Tramon Legend de Final Arcade de Shoutdown Borja? pues sobre todo Narcisse Narcisse Subatela que es el coder y que se está pegando una panzada de curro también conmigo ahí codo con codo que no veas Alberto un amigo mío Alberto Martínez que es músico y que ha hecho todas las músicas con el chip este el IM203 que este es pues que tiene las típicas tres voces de chip tuneras que traía él ahí pero te da otras tres voces de FM y ha hecho una banda sonora muy chula y joder espero el equipo de testeo por supuesto pero ya está ahí pero lo que hablábamos yo por ejemplo cuando empezamos a trabajar Narcisse y yo y vamos a hacer el kickstarter él lo sabe vamos desde el principio es como oye Narcisse esto si cobramos será cuando ya lo portemos y tal o sea él está currando conmigo igual que yo pues algún día cobramos algo genial pero si no pues ese es el riesgo igual no funciona y no consigue ese retorno bueno pero de todas maneras también y esto sabes que te lo digo con cariño igual tenemos que querernos un poquito más y decir mi producto vale tanto entiendo que que para el kickstarter pues hay que ser un poquito cuidadoso hay que saber medir no perder que es lo que dices tú voy a coger la calculadora pero no para forrarme sino para no poner pasta no para palmarla ¿sabes? pero creo que hay que poner también un poquito la mentalidad de que productos como el tuyo como el de Jaime o como el de un Epic Fram o como el de tantos y tantos desarrolladores indie que tenemos en este país de gran calidad tampoco se regalen es una opinión muy personal que te doy aquí delante como suele decir aquí delante toda España hay que quererse un poquito más porque tenéis una calidad de la hostia sí, también te digo lo de antes que yo a Jaime le tengo mucho aprecio y respeto el Slam and Roll por ejemplo que es el último juego de Jaime a nivel contenido es mucho más grande que este Trash of Legends mucho más sí, sí no quiero comparar no quiero comparar estoy diciendo desarrolladores indie que hacéis cosas alucinantes en este país pero bueno aún así yo creo que siete pavos que al final lo que hacemos con estos juegos es que te lo pillas de oferta cuando está a 4.99 o a 5 pues yo lo que me gusta es que te pagues tus cinco pavos que es una caña como quien dice y que te dé unas horas y que no sientas que has pagado de más en el caso de Under the Castle que veíamos antes es que completar Under the Castle pasas el juego entero el boss son horas necesitas cuatro cinco o seis horas pues bueno has pagado tus diez pavos vale en el caso a lo mejor de Trash of Legends lo coges una tarde te engorilas y te completas el modo hard entonces yo creo que cinco o seis pavos siete pavos cuando no está en oferta pues es un precio asequible y que a la gente no le va a molestar pagarlo por un juego arcade pequeño como es el caso bueno fuerte el aplauso de nuevo para ti muchísimas gracias y para sortear de mi cuenta la key para PC Steam te voy a dejar una pregunta que no la respondes pero como yo no me acuerdo para que la tengas en mente vale te voy a dejar por Telegram lo que le voy a preguntar ahora a los muchachos vale vale para que lo tengas para que lo tengas en mente entonces lo que voy a hacer yo ahora chicos es voy a regalar una key PC Steam de este juego de Trash of Legends Final Arcade con la siguiente pregunta atención pregunta esta es la pregunta antes Borja nos ha hablado de su juego del año de la polka su juego de Playdate y aparte del juego de Pico 8 había uno que es de los primeros que hemos visto que tenía ese pixel bello ladrillo que no les estoy preguntando el nombre les estoy preguntando con que motor que no era el Pico 8 estaba hecho ese videojuego tiempo tic tac tic tac tic tac a ver quien es el primer shimber son unos shimbers muy apañados son muy ya te digo yo Borja que son unos torpedos tic tac yo creo como no se acuerdan el primero que vaya capaz que lo ve eso sí eso se puede ver en la página ¿sabes qué pasa? están viendo el furgo tío me dejan ahí el lurqueo me dijeron ahí no yo estoy aquí Juanca estoy aquí pero están viendo el furgo ¿se va a quedar el concurso desierto? ¿en serio? estaba hablando en el chat y tal que de hecho me han puesto ahí varias cosas que no he contestado pero verdad te decía también del furgo por ejemplo decía lo de los testers más técnicos y eso que es verdad por ejemplo Sergio siempre lo dice el mismo yo encuentro lo que se rompe no me preguntes de jugabilidad es verdad y luego hay gente que igual no va a buscar lo que se rompe y lo que te dice es un tip sobre el juego luego está el híbrido como tú que te busca lo que se rompe y luego te dice pero bueno ahí al final cada tester tiene un perfil mira si son shimber que dice Juange yo estoy aquí Juange yo estoy aquí Juange te lo juro Pepe es digno CPC Telera no no es el juego de CPC Telera pero gracias por contestar el más vital y gracias también a Singleton Contestano y Pepe que siempre es digno hasta cuando no está es digno Pepe es muy fácil os lo he puesto a huevo yo seguro sé que Macarra lo sabe y como ya tiene el juego no lo quiere no lo quiere decir el juego es Socogeon ¿no? Juange hombre es que tampoco lo vamos a poner tampoco lo vamos a regalar di tú el nombre del juego a ver si hay alguna alma caritativa espabila es que no estoy seguro de si ese es el que dice si ese es ese es ese es ese es de los primeros no es ni CPC Telera ni Game Maker es el motor con el que hizo de hecho creo que es el segundo juego Dios el segundo juego que aparece en la página de hecho vaya éxito tremendo y es que pero Hermana Zota Pepito gracias por el amor de Dios Puzzle Script no estaba fácil porque además es un lenguaje motor o como lo queramos llamar que no es nada conocido fuerte la pausa para Hermana Zota Pepito que se lleva tremenda que luego luego mañana porque la tengo a buen recaudo te vas a llevar una una digital para así que enhorabuena MSX Basic no sirve porque Basic no es un motor sino que en Basic como ha dicho Parier Choache y ha dicho alguien más es Basic en 10 líneas aquí lo tienen ustedes además es que está puesto como ven ustedes voy a hacer un poco un poco de zoom a Low Res Game hecho en Puzzle Script es que está un poco así grande es que no puede ser son unos shimbles pues muy pronto que se levanten bueno Borja pues una hora y media dos horas que has estado aquí ¿qué quieres más tío? yo nada yo darte las gracias y daros las gracias a toda la gente que está en el chat y nada invitaros a seguir el proyecto que podéis seguirlo en la página de Ichio o en las redes que también salen ahí normalmente ya es que no estoy muy a las redes la verdad cada vez menos pero en Twitter sí que suelo entrar así a diario bueno si no están todas las redes sabes que en algunas tienes que estar y sobre todo aparte de que algunas tienes que estar Twitter es fundamental para lo que haces y no te voy a decir que contrates a un CM para esto pero al igual que Jaime por culo diario sí 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 en Twitter viene a mí me gusta mucho el tema de que hay otros desarrolladores también eso el más vital que no conocía este desarrollador pues tienes más entrevistas con él y junto a Carlos Peregrín creo que son dos o tres sin contar esta la que tenemos en YouTube realizadas con anterioridad donde te vas a enterar de muchas cosas y sobre todo estará mal decirlo pero el día que viniste con Carlos creo que se trajo y se enseñó un material que aparece en el libro de arte sí seguro lo digo porque pueden ustedes ver allí qué se va a encontrar en el libro aunque ese día yo no sabía que iba a haber libro evidentemente no sé si ellos sí pero yo no lo sabía bueno pues me despido de los muchachos que son ya 10 horas y cuarto y no cuelgue y charlamos y tomamos una cervecita tú y yo ¿no? claro sí sí vale pues chicos muchísimas gracias a todos los que habéis pasado hoy desde mediodía recuerden que mañana te lo digo también a ti Borja por si quieres pasar y tienes libre mañana a las 21 a 30 esto es hora cerrada vendrá Petya del mundo del espectro un autor junto a Spidi del libro Génesis para hablarnos de curiosidades misterios de Gaelco cuidado ahí con Gaelco los arcades y el espionaje industrial del extranjero así que yo creo que mañana mañana va a estar muy bien y será a partir de las 21 a 30 vale chicos pero por supuesto también permíteme que me despida no sin antes agradecer a Juan Retro Luke Big Donor junto a Mr. Gorra Retro que han dado dos propinas importantes Chua Che que siempre está dando propinas importantes muchas gracias Neo un tanto de lo mismo PPSX siempre es digno pues muchas gracias por echarme una manica con la del partner y hermanazota Pepito como te tengo por discord ahí te mandaré entre quizás esta noche no pero mañana sí un código para PC Steam de Volcano Bytes y que añade el juego antes de ir no Borja darte la gracia 80 veces como digo siempre cualquier cosa que quieras añadir off topic es tu momento lo he dicho Juanje darte las gracias a ti a tu comunidad y lo que he dicho que pueden seguir el juego a deciros que si queréis en Itch.io se puede precomprar y tendrás el juego en Itch y en Steam y ya está que si seguís el proyecto pues seguiremos actualizando lo que en agosto ya salimos en Early Access así que no si os ha gustado pues invitadísimos estáis a uniros a la pequeña comunidad que tenemos ahí lo tenéis como el Juanje sin descanso en agosto ahí dando el callo haciendo stream haciendo videojuegos hasta en agosto la que lo aprieta pues una cervecita bien fresca o una ducha Borja muchas gracias no cuelga vale a ti Juan muchísimas gracias ya lo saben a mis compañeros y amigos de Ready and Play supongo también mando un abrazo y un saludo a aquellos que hayan estado hoy en la RUMSX y la Explora Comodores no ha venido SPT Trigun que es amigo moderador pero no miembro de Ready and Play sí ha estado el agregado de Flunky pero no ha estado ni Carlos Peregrin ha estado Retrovuelo ese sí que ha estado no ha estado en Abay Arnaud no no se sabe quién es al igual que Elric ellos sabrán pero sí ha estado Retrovuelo me reconforta Vips y Resto ya lo saben que no menos más importante nos vemos mañana Don A37 el Choache le comemos los huevos al igual que a Respergu y su muñeco Mike VK Neo Bonanit Alcón de Hermana Zoto Pepito Kao Desatado Contestano Darlau Donkey Don Faco Doz El Más Vital Eneida Fendi Fistro Gunmaster Jolubiru Jonosio Joni80 Hosenz81 Kamushi 1999 Lujun en el Platanar Macarra Migruman Nacho Sierra PPSX Siempre digno Quito 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 Rindos que hacía tiempo que no venía pues muy buena Retrovicien Rai Wisting Dorri Sokaki Sergio Loren Sid Sector Singleton John Sid Serka Typical 666 Thomas Adventure y vamos a darle de vuelta la ride al bueno de Healer Rider así que como digo siempre muchísimas gracias ya saben pasadlo bien jugad mucho y saludos adiós 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 los simples hey baby I hear the blues are calling toss salads and scrambled eggs mercy and maybe I seem a bit confused yeah maybe but I got your pegs ha 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 but I don't know what to do with those toss salads and scrambled eggs they're calling again scrambled eggs all over my face what is a boy what is a boy to do good night everybody I don't know I know it's a boy I know you you I know